Es muy fácil. Si no se pueden enterrar, podemos quemar los residuos, o tirarlos al río, o al mar. O mejor, los tiramos al espacio. ¿No les dije? Es cuestión de usar la imaginación. Estoy de acuerdo con Guillo. Hay muchas maneras de quitarnos la basura. No es basura, son residuos. Y esa no es la solución, pues las estamos mandando a otros lugares que se contaminan con ellos. Ah, tienes razón, amiguita. La solución al problema del manejo de los residuos no está en esconderlos en otros lugares. ¡Ya sé! La mejor solución sería no producir tantos residuos. ¡Imposible! Necesitamos de muchas cosas para vivir bien. Y además todo viene muy bien empacado para que no se contamine. ¡Requete empacado!